qué tal compañeros en el día y les traigo este celular le vamos a hacer un hard reset este es un moto de primera generación como podemos ver acá este número de modelo es moto este de primera generación entonces lo vamos a apagar y vamos a resetear lo esperemos que esté bien apagado bueno entonces vamos a presionar la tecla de volumen menos y la de power por cinco segundos esperamos más o menos cinco segundos y soltamos nos aparece este menú y bajamos a la opción que dice recovery y la seleccionamos con un volumen más presionamos volumen más y esperamos un momento a que nos salga un muñeco muñequito acostado un android se tarda como un ratico para que salga a lo que nos salga este presionamos la tecla de volumen más y la de power también por cinco segundos entonces presionamos volumen más power por cinco segundos y soltamos vuelvo y presionó que no me salió uno dos tres cuatro y cinco suelto listo aquí acá nos manda a este menú entonces bajo y le doy a la opción que dice a esta opción a la que dice white data factor y reset y seleccionó con la tecla de power y me sale esto los letreros bajo hasta la opción que dice yes a esta opción y seleccionó con power y empieza a formatear sí entonces esperamos para que se haga todo el formate esperamos un momento ahí como pueden ver vuelve y nos sale este menú y le damos a la primera opción en la que dice red system now le damos power y esperamos a que el celular se reinicie ese formate de todo yo ya ir pausando el vídeo para que no se haga tan largo bueno después de un rato nos manda acá esta configuración yo lo dejo ahí en español eeuu siempre lo dejo ahí y le doy iniciar en este momento no voy a configurar ningún wifi entonces le doy omitir omitir de todos modos y acá a aceptar y continuar y no le voy a ingresar ninguna cuenta google entonces lo de que no ahora no no y ahora no acá también le doy ahora no y aceptar y como podemos ver acá está el celular totalmente restaurado de fábrica espero que este vídeo les haya servido y no olviden suscribirse